Si puedo gozar de la comida nueva, católica mi hermano, oígalo Oígalo Eso es Donde estáis la gente que alaba al Señor Viva, viva ese pueblo católico mi hermano, que no se confundan, como si de nuevo Esta es la gente que alaba al Señor, esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Cabeza arriba, cabeza abajo, moviéndote de lado a lado Cabeza arriba, cabeza abajo, moviéndote de lado a lado Y no se confunda mi hermano, somos vida nueva, católica, oiga Porque Cristo vive, santo del Señor Esta es la gente que lava al Señor, esta es la gente que lava al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que lava al Señor Esta es la gente que lava al Señor, esta es la gente que lava al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que lava al Señor La mano arriba, la mano abajo, moviéndote de lado a lado La mano arriba, la mano abajo, gobierno de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado Se puede bailar, a gozar, pero ¿con quién? Con vida nueva Cantó bien, hermano Alabando a Cristo Eso es, ejército Soto del Señor Soto del Señor Soto del Señor Tu gemelos